y los saludo en mi lengua materna en mara hola niños como están imagino que hoy les vengo a contar una linda historia del kirkinchu y su poncho de fiesta para eso me acompaña mi hija y también aprovecho de recordarles que hoy 24 de junio es el día de los pueblos originarios acompáñenme a escuchar esta hermosa historia la leyenda del kirkinchu y su poncho de fiesta cuenta la leyenda que todos los años durante la primera luna llena del solsticio de invierno se celebraba en los altiplanos andinos una gran fiesta el huilkakuti o machajmara a la que estaban invitados todos los animales así como la apachisuri el señor jampatu y la señora carwa se celebraba cada año durante la salida de la gran luna llena paksi las guayatas eran las encargadas de llevar a todos los animales la invitación el lugar de encuentro para la gran fiesta era la laguna de arabilla que estaba a los pies del volcán isluga era una laguna preciosa a la que le encantaba recibir la visita de todos los animales así escuchaba las conversaciones y se ponía al día de todo y los animales felices se preparaban y arreglaban lo mejor que podían sacaban sus mejores ropajes sacicalaban las plumas y perfumaban la piel el mejor momento a la entrada triunfal de cada uno de los animales y eso kerkinchu lo sabía no era la primera vez que iba a esa fiesta pero sí la más importante ya que acababan de otorgarle un título honorífico y quería que ese año su entrada fuera realmente asombrosa así que nada más al recibir la invitación de la guayata se puso a tejer un poncho nuevo para lucir realmente hermoso y kirkinchu tejió y tejió sin parar era un poncho que llevaba mucho trabajo con diseños muy finos y en medio de su trabajo apareció el lari al que le encantaba hacer de rabiar a los demás animales entró y a ver a kirkinchu tejió tejiendo le dijo pero kirkinchito que haces no me distraigas lari dijo el paciente animal que tengo mucho trabajo y quiero terminar a tiempo este poncho para la fiesta como dijo entonces lari que quiere llevar ese poncho para la fiesta de esta noche si aún te queda mucho trabajo kirkincho se sobresaltó al oír aquello esta noche dices lari ya esta noche es la fiesta si esta noche no te dará tiempo bueno ahí tú verás dijo sonriendo entre dientes en lari a él le encantaba causar daño en los demás se fue de allí con una especie de placer al dejar a kirkincho apenado kirkinchito lloró como era posible que hubiera pasado el tiempo a esa velocidad y sin embargo en lugar de darse por vencido decidió buscar una solución rápida si tejía con hilos muy grueso terminaría a tiempo decidió tejer lo que le faltaba con hilos más gruesos y efectivamente terminó a tiempo a la noche salió con su hermoso poncho tejido a dos hilos distintos y es cuando comprendió que lari lo había engañado sin embargo kirkincho contempló lo hermoso que había quedado su poncho y sonrió no era lo que había pensado hacer y sin embargo había quedado realmente hermoso pensó que en el fondo el lari le había hecho un favor y así fue el día de la fiesta kirkincho deslumbró con su hermoso poncho a dos hilos era original de lana de guari todos la aplaudieron y el lari quedó sorprendido por la belleza del poncho de kirkincho y avergonzado se fue de la fiesta colorín colorado este cuento se ha acabado jiquisín cama